La red siria de derechos humanos indicó que al menos 2.704 civiles sirios han muerto desde que Rusia comenzó en septiembre pasado sus bombardeos contra los yihadistas del Estado Islámico en Siria. En un nuevo reporte, la organización precisó que aproximadamente 746 niños y 514 mujeres figuran entre las víctimas mortales de los ataques aéreos rusos contra objetivos terroristas. La guerra en Siria, que ya dura más de 5 años, ha causado más de 280.000 muertos, 2 millones de heridos y cerca de 12 millones de desplazados internos y refugiados en otros países. Rusia, aliado del régimen del presidente Bashar al-Assad, asegura que su aviación solo ha tenido como blanco posiciones del Estado Islámico y de otras organizaciones terroristas. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos indicó que este martes, al menos 19 civiles, entre ellos tres niños, murieron durante una serie de intensos bombardeos contra dos barrios rebeldes de Alepo. Notimex.